Arranca el partido Carlos Boxler, el árbitro de Juventud Central, el 3 de mayo. Le dijo gordo pascute a Boxler después del partido, ¿sabías? Sí, leí declaraciones con respecto a eso. El cabezazo es de Sosa, que se encuentra con la pelota. Había ensayado un 4-3-3 en la semana, pero finalmente el DT de Juventud puso un 4-4-2. Adentro Ortiz, que jugó bien y también estuvo finalmente en ofensiva, perdón, Monge. Y Mecha Rodríguez fue al banco de suplentes. Jugó con el tradicional 4-4-2. Este es el mejor refuerzo que trajo Juventud, ¿no? Ratón Ibañez, el mejor jugador del semestre en el fútbol salteño. Sí, él y un escalón abajo Sosa. Cárdenas. Me gustó más Cárdenas. Cárdenas, yo hablo de refuerzo. Como rendimiento por ahí es otro análisis. El equipo de Unión de Catamarca que necesitaba un empate para considerarse campeón. Ahí se lesiona Sosa. Sí. Aparentemente, por lo que hablé con él, sería desgarro. Lo que él me dijo. Mirá qué momento, ¿no? Para lesionarse. Va a llegar esta pelota para Monge que ensaya rápido el remate al techo del arco. Era centro, ¿no? Le pega mal al centro. Sí, es verdad. Y casi le sale... Aunque estaba mirando al arco, ¿no? No miraba para el centro. Me dio la sensación que era centro a Valborín. Cuestión es que así se jugaba el primer tiempo con un juventud que era más que el rival. El centro es de Ibáñez para su compadre Valborín, pero primero aparece Cabral, el sargentito, el arquero. Y llega este tiro de esquina. Le pega a Ceballos, hay un doble rebote y aparece Valborín. Qué frialdad, ¿no? Para evitar el gol. Sí, la oportunidad de Valborín viene bien caliente, me parece. Sí, pero bueno, el 9 tiene que estar ahí, tiene que estar para empujarlo, tiene que merodear el área chica, tiene que estar a la expectativa de un rebote. La mayoría de sus goles... Y en ese caso, Valborín, en ese aspecto es perfecto. Eso no lo discuto, porque... Los seis goles de Valborín, vos querías decir esto, los seis goles de Valborín, dos de penal, tres empujando la pelota como recién, el rebote... De primer toque en el área chica. Claro, de primer toque en el área chica. Tres de así y solamente uno con un remate cruzado. Sí, digamos, no hay relación entre los minutos de jugado con los goles que hizo. Pero si vos traes un delantero que te asegura seis, siete goles en un torneo, en este tipo de torneo, de 14 fechas es importantísimo. Sí. Sostenido por sus números, digamos, ¿no? Sostenido, claro, no por sus rendimientos. Ese es el resumen perfecto que le cabe a Juventud. Ahí estaba el primer plano para Ratón y Bañez. Segundo tiempo, el equipo de Mónaco cambió, se adelantó un poco en cancha, atacó con mayor gente, con mayor cantidad de gente pasando la mitad de la cancha. Este es Dul, con un remate que se desvía en Gómez, que ingresó por Sosa lesionado. Otro centro de Bañas. ¿Ibas a decir? No, iba a decir que se percibe de Juventud, más allá de la irregular campaña que finalmente lo llevó a clasificar, se percibe una buena relación del grupo. Sí. Ha tenido algunos momentos de dificultad, de contratiempos, como el robo sufrido por Sosa y Balborín en la semana, y otros acontecimientos que lo terminan demostrando como un grupo unido. Me parece que es un grupo positivo y unido. Es la sensación que tengo desde afuera, no estoy muy cerca de ellos como para saberlo con certeza. Me parece importante la acotación, teniendo en cuenta que viene... Son seis semanas, en realidad no son seis semanas, son cuatro, porque hay fecha entre semana para los cruces. Me parece bueno eso, lograr eso, que el equipo esté en armonía en este tiempo. Va a llegar la maniobra del equipo de Mónaco por la banda izquierda, el centro para Ledesma, después de la buena combinación de toques. El Rata Celaya es el del centro. Sí, cierra el Cárdenas. Sí, señor. No hizo mucho Rata Celaya, se iba a ir reemplazado en el segundo tiempo. Esta es la más clara que tiene el equipo visitante. ¿El peor Marte Arena de los últimos tiempos, el campo de juego? No, no, no. Peor tuvo después del recital de los partidos siguientes. De Arjona. Claro, que ahí no jugó Juventud en el Marte Arena. En ese momento jugó en gimnasia y en su cancha. Sí lo sufrió más Central Norte. Pero bueno, las altas temperaturas, yo reitero, es un pasto de verano. Que necesita más lluvia. Al no llover, se vuelve amarillo porque justamente necesita mucha más agua. Y tuvo un problema la bomba de agua del estadio Marte Arena. Sí, un detalle a tener en cuenta. A 57 metros se rompió. Entonces durante unos días no se regó, por eso es que el campo está así. Salía Maino, rebote y aparecía Cayumam. Estaba tratando de... El hombre Cayu. Exactamente. Y un solo catamarqueño entre los titulares. El que le hizo el gol a la gimnasia. Sí. Silvestre Zacayán, el lateral izquierdo, es el único catamarqueño de este equipo. Entre los titulares, obviamente. Decía Juventud que se metió atrás el segundo tiempo. En parte porque el rival tomó la iniciativa y se adelantó bastante en cancha. Pero viene siendo una tendencia de Juventud esta de meterse atrás después de que saca la ventaja en los partidos. Y esto, está bien, en los play-offs tal vez es la fórmula, ¿no? Vos decís, sacás una ventaja y mantenés esa ventaja. Hay equipo de torneo largo y equipo de play-off, ojo. Vos tenés jugadores para aprovechar la contra. Mirá el centro de... Navarro. De Navarro. Navarro, según el técnico que hablaba después con él, por ahí él argumenta que lo tenía que haber hecho entrar 10 minutos antes. La cuestión es que Navarro entró y fue aire fresco. Una bocanada que le permitió a Monge marcar este gol. También en el minuto 46. A los 46 del primer tiempo Balborín, a los 46 del segundo, Monge. Hasta los 80 minutos fue la misma versión de Juventud de partidos pasados. Ganó a cero, se replega la entrega a la pelota por mérito del rival y por problemas propios. Pero después, lo que hizo distinto ahora es que lo liquidó. Lo cerró, jugó de contra y metió siempre, siempre que jugaba en contra, metía dos o tres jugadores en posición de gol. Y eso no se le veía antes. Ganó Juventud Antoniana, clasificó a los play-offs, jugará ahora con Esportivo Patri. Mienes.